La lucha contra la criminalidad y contra los responsables de los asesinatos de nuestros líderes sociales es una prioridad del Gobierno Nacional y en ese marco el año pasado lanzamos el cartel de los más buscados por estos crímenes en una labor juiciosa de nuestra fuerza pública. Hoy, junto a la cúpula militar y de policía, quiero contarle al país que de las 31 personas vinculadas a estos asesinatos y por cuya ubicación se ofrecen importantes recompensas, 14 han sido capturadas y dos neutralizadas. Esto ha significado una afectación importante a estructuras como el Clan del Golfo, Los Pelusos, Los Caparros y el Grupo Armado Organizado Residual Estructura 40, así como la desarticulación de grupos delincuenciales como Los Monos y Los Ronda. Y sobre todo, significa que estamos avanzando en contra de la impunidad de estos asesinatos que tanto duelen al país. Por mencionar algunos ejemplos, la neutralización en septiembre pasado de alias Pácora, cabecilla del GAO Los Pelusos en Norte de Santander y la captura en junio de alias Misael de ese mismo GAO. Ambos estaban vinculados con el asesinato de 10 personas, entre ellas un líder comunal y cuatro personas en proceso de reincorporación. Por la información que conduzca a la captura de estas personas, se ofrecen recompensas de entre 500 millones y 4 mil millones de pesos, por lo que hoy reiteramos la invitación a la comunidad para apoyar a las autoridades en esta labor. También me quiero referir al volante de los más buscados por homicidios de personas que están en proceso de reincorporación, el cual fue anunciado en enero pasado. De las 30 personas relacionadas en este volante, se ha logrado la captura de tres de ellos y dos neutralizaciones, afectando estructuras del ELN, Clan del Golfo y la estructura 18 y los contadores del GAO residual. Una de las capturas más importantes fue la de alias Contador, cabecilla de este grupo armado organizado residual que amenazaba y asesinaba a líderes sociales y a personas en proceso de reincorporación. Estos avances son gracias a un trabajo muy dedicado, juicioso y serio que realiza nuestra fuerza pública, que coordina el cuerpo élite de la Policía y que cuenta con el apoyo de la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Es por eso que hoy reitero la invitación a la comunidad. Hay absoluta reserva por información que conduzca a la captura de estas personas. La captura de estos delincuentes no sólo es un avance contra la impunidad, sino que al afectar a estas organizaciones criminales, estamos contribuyendo a la seguridad y tranquilidad de los colombianos.